Hace 48 años salí de mi pueblo, en Michoacán, México, para venirme acá a Estados Unidos al sueño americano. Ahora estoy viviendo aquí en el hermoso condado de San Diego, California. Y con todo respeto, don Ángel, ojalá que no lo... ¿Le puedo preguntar su edad? Sí, cómo no. Tengo 77 años. No lo van a creer. ¡Qué alegancia! Yo soy carioquero de corazón. Los martes y jueves me reúno con los jovenazos de la tercera edad para echar nuestras canciones. ¿Su esposa no le dice nada de que usted se vaya con los amigos al carioqui? La verdad. A mi edad ya no hay mucho peligro. ¡Ay, hermoso! Los muchachos me animaron a venir al show y aquí estoy representándolos, viviendo la experiencia. ¿Cuál va a cantar? Se llama Alta y Delgadita. ¿Por qué le hizo así a Ana Bárbara? Con todo respeto, Alta y Delgadita. Chiquita, redondita. Brillitos, ¿qué, Don Cheto? No, es que le está diciendo a Don Cheto que a ti te dice delgada. ¿Cómo fue? Alta y Delgadita. Alta y Delgadita. Y yo chiquita y redondita. ¡Ay, tú buenísima! ¡Buenísima! ¡Calla! Pero yo me amo. ¡Buenísima, calla! Una belleza de mujer única. ¡Ay, gracias, mi bebé! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¿Tienen talento, Don Ángel? ¡Mucho talento! Y yo tengo que demostrar aquí. ¡Ay, ay, ay! Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra, y aunque fuera más bonita Del árbol se caen las hojas y de eso no hay que dudar Bonitas son las mujeres sacándolas a pasear Con dinero y no con señas, ay qué re chulo es amar Porque 76 años, estar tan fuerte, tan corrioso, tan animado Me encantó señor, perdón, eh Señor, pues no lo veo la neta en los 100 mil bolas, pero Pero ojalá que haya disfrutado la experiencia como nosotros también Puedo cantar también este... No necesita don Ángel, yo se le voy a dar pase La pura cosita que se peleó con la pista, cosa que sucede mucho en la gente Carioquea mucho porque están acostumbrados a ver la letrita Pero es un vicio que se quita Entonces carioqueros unidos, dejen de ver tanto la letra Y van agarrando ahí Don Ángel, yo le doy el pase Muchas gracias don Ángel No le dan celos, yo le voy a ir a dar un beso porque el señor, la verdad Dale un besito de mi parte a Ana, please Hombre, míralo, míralo Ay, perdónme Cheto Ay, señor, ¿sí de qué, hombre? Ay No, no No, era un amigo de volada, se dejó ir con un gato a vos ¿Qué dijo? Muy bonito, canta ¿No le pegan a Gruras en su casa que le dio un abrazo? No piensa No, mis respetos, mire, yo ya tengo mi viejito ahí Ya, ya Pero dile que tiene tres pases Tiene tres pases y los ve, lo vean en cuartos de final Tres pases Mucho gusto, cae muy bien usted, eh Dios me lo bendiga Muchas gracias Un besito Gracias Ay, qué hermoso el señor Nunca había visto un señor mayor tan apuesto, tan Tan respetuoso Tan respetuoso Y que cante tan bonito Tan elegante ¿Con qué poco Pinolis Yoga? ¿Con qué poco Pinolis Yoga? ¿Por qué? ¿Con qué poco Pinolis Yoga? ¿What is your name? ¿What is your name? Ayer ni que lo sabía Ay, disculpe Ay, perdón, me senté en el lugar equivocado Ay, perdón, me senté en el lugar equivocado